Amar la verdad tiene que convertirse en un acto esencial y revolucionario. Este amor por la verdad no se trata sólo de aceptar hechos, sino de una dedicación profunda a la honestidad. La verdad, aunque a veces incomoda, nos permite construir vínculos genuinos y duraderos. Enfrentarla requiere valentía, pues nos desafía a confrontar nuestras propias falacias y prejuicios. Amar la verdad también implica una búsqueda continua del conocimiento. Nos motiva a cuestionar, investigar y aprender, resistiendo la tentación de aceptar lo que es cómodo o conveniente sin un análisis riguroso. En un mundo donde la manipulación y las fake news son comunes, discernir la verdad requiere un esfuerzo consciente y una mente crítica. Amar la verdad es un compromiso con la integridad y la autenticidad. Es la brújula que nos guía en un mar de incertidumbre. La luz que ilumina el camino hacia una sociedad más justa y consciente. Cultivar este amor es esencial para vivir con coherencia y contribuir a un mundo donde la verdad y la justicia prevalezcan. ¡Gracias! ¡Gracias!